Ey, 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 ey... Dice rápidamente, el amor nace de una mirada y también dándole una nalgada para decirle al amor cuánto la amo con toda la mirada si te llevo en el alma también en la enmienda en mi sentimiento de corazón para la mujer que me hizo perder la razón te digo para la hermosísima Alicia de Tumago enamorado, Mr. Charlie y los inalcanzables vagos del barrio que están presentes en este programa. Así pues el evento sonidero que estábamos esperando el estado más importante, hemos ganado respeto y admiración de todos los tiempos, selección niños Aguilar, toda toda la organización por ser otro más de los mejores sonidos, para Luis Ray, Panchito, Raúl y los que faltaron 100% Vamos a bailar jóvenes, lo nuevo de lo nuevo para los niños sin cerebro el número que lleva por nombre nada más ni nada menos me estoy que dice, esto no es amor ¡Vámonos! Los prometidos deuda jóvenes, agarren a su pareja la pista para los enamorados y mal correspondidos No me pidas que te saque de mi vida No lo hagas Sabes bien que esto no es nada personal Yo no sé quién te contó tantas mentiras que ahora tú quieres dejarme sin ni borracho ni borracho solo quiero un saludo al salgabacho para la machata No sé No sé que necesito otra oportunidad ¿Qué dice? No sé que pude yo haber Cuando te conocí una amiga es amor tú dime si esto no es hecha hecha para la publicidad de barrios y todo el comando de producciones esperme presente ¿Qué dice? Publicidad de sales presente la bienvenida al amigo perdido y el amigo pedrín los de aquí como tus amigos siempre uvas de corazón Bozo con tu señal en el cielo con tu iluminación chingona adornas y dan una bienvenida con tu voz merrona escandaloso estrés ya está presente Buenas noches para que me dejes solo en esta oscuridad que no ves que estoy a punto Ya llegaron mis amigos los pequeños forever Buenas noches que buena onda que están presentes ¿Qué dice? ¿Entonces qué le digo a mi corazón? ¿Qué dice? Por primera vez equivoco tú dime si esto no es amor que venga que venga que venga el sabor sonido voz no te decimos adiós sino hasta pronto porque sabes que eres el chingón de los grandes eventos que Dios te bendiga siempre te guíe tu camino Jerónimo López García de parte de la organización Niños Aguilar San Isidro Boxepe gracias hasta Puebla Puebla de todas las chicas y boné y forever de parte del alfa todo el comando Spervig que estuvo presente hoy para el C4 que se va a descansar a casita ok bueno 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 bueno